Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Yo que he tenido, quien de mi se apiade Yo soy basurita, una plumita que arrastra el aire Ay, cuanta amargura, siento al acordarme Cuando yo era niño, antes del agua, para bautizarme Si como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Música 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 Gracias por ver el video.